Bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos, señoras y señores, 8 con 8 minutos, con un ligero retraso por una cuestión técnica. Nos hemos retrasado al inicio de nuestra entrevista para hoy programada. Les habíamos dicho que era sobre temas psicológicos. Hemos invitado hoy a Oriana Pinto Gutiérrez, ya nos acompaña en pantalla. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo está? Bienvenida. Nosotros estamos desde Arequipa, Perú. Usted está en Lima, ¿sí? Es así, en Lima, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por allí? Bastante agradable. Un solcito que salió desde temprano. Ok, habíamos programado con Oriana Pinto Gutiérrez, psicóloga venezolana y ya radica por mucho tiempo en nuestro país para hablar un tema que es recurrente en estos tiempos y bastante. La tristeza y la depresión. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué una es diferente de otra? A ver, explíquenos, Oriana. Sí, es muy, muy recurrente y es importante hablar de ello. Es un primer punto importante que se brinden estos espacios agradecida de nuevo con este espacio, ¿no? Y bueno, entrando en tema en materia, la depresión y la tristeza son cosas totalmente distintas, ¿ok? Empezando con que la tristeza es una emoción, ¿ok? Y una emoción es algo que nos hace adaptarnos ante una situación, ¿vale? La tristeza es una emoción, es una emoción primaria, así como en la película intensamente. Y nos hace adaptarnos ante una situación. Es normal, es necesario tener emociones, ¿ok? Ese es un primer punto importante. Y el siguiente punto importante es que la depresión es un trastorno clínico, ¿ok? Hay que cumplir una serie de criterios, un tiempo prolongado y dentro de la depresión hay sentimientos de tristeza, ¿ok? Ese es un punto muy, muy importante. ¿Me confirma si me van escuchando por allí? Sí, le escuchamos perfectamente, le escuchamos perfectamente. Nos decías que la tristeza es una emoción, ¿sí? Es así. La tristeza entonces es una emoción y podemos pasar por crisis emocionales de tristeza, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Mira, pasé por una situación relevante, he perdido el trabajo, ha fallecido un familiar, mi perrito ya no está, ha fallecido, ¿ok? He perdido algo que es muy significativo para mí. Entonces puedo caer en crisis emocionales de tristeza, que es importante mencionar que las crisis emocionales, ¿ok? Son temporales, ¿ya? ¿Qué pasa entonces si me tengo alguno de estos sucesos y se extiende por más de dos, de tres semanas, ya allí es importante acudir a un especialista, ¿ok? ¿Cuáles son los especialistas? Acudir a un psicólogo o al psiquiatra, ¿vale? Un buen psicólogo refiere al psiquiatra y un buen psiquiatra también refiere al psicólogo. De la mano van, se pueden tener mayores resultados, ¿ok? La depresión entonces es un trastorno clínico y por ende se tiene que cumplir diversos criterios y hacer una evaluación exhaustiva con los especialistas. No podemos decir a la ligera tengo depresión, me dio la depresión. Lo has escuchado por allá también, ¿cierto? Se vuelve usual esta frase hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo yo puedo identificar que estoy pasando por una crisis emocional, ¿no? Mira, cuando me dan, me dan pocas ganas de hacer cosas. Mira, tengo poco interés. Antes me gustaba mucho hornear, antes me gustaba mucho ir a hacer deporte, ir a las pichangas, pero ahora no tanto. No me provoca, me quiero quedar acostado, ¿ok? Entonces, ese es un primer criterio súper relevante que nos alarma y nos indica, mira, hay unos criterios de depresión, ¿ok? Los otros síntomas que pueden estar acompañados es estos síntomas fisiológicos. Tengo poco apetito, ¿sí? Mi sueño se altera, duermo muchísimo o tengo un insomnio que es muy, muy recurrente, ¿vale? Esto también puede estar asociado a síntomas de ansiedad, ojo, pero cumple con los criterios clínicos de una depresión, ¿ya? Pueden haber pensamientos de muerte. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y, bueno, la persona se va a ver con alteraciones cognitivas también. Tengo dificultad para concentrarme. No sé qué me está pasando. Estoy aquí, me estoy perdida en otro lugar, en otros pensamientos. Entonces, por eso es importante chequearlo con especialista porque pueden haber muchas otras cosas asociadas. Entre ellos, pues, bueno, algo fisiológico también, algo biológico, enfermedades asociadas y por eso es importante hacer las consultas interdisciplinares, ¿vale? Entonces, hablando de depresión, hablando de ansiedad, pues sí es importante los... se dice que es la nueva pandemia, ¿ok? La depresión. Entonces, es necesario conversar de esto porque los casos aumentan. Y como es una enfermedad, es importante tratarla. Ahora, Oriana, una precisión. Este... ¿La tristeza conduce a la depresión? Es decir, a lo largo es lo mismo o son cosas totalmente distintas? Sentimientos de tristeza están asociados a cuadros depresivos, ¿ok? Una persona con depresión puede tener emociones de tristeza, ¿ok? Y repito, la característica más principal es esa falta de interés, ¿ok? Y de placer en hacer las cosas, ¿vale? Entonces, repetimos, la tristeza es una emoción primaria, ¿vale? Que puede estar asociado a diversas actividades, pero en sí es uno parte de uno de los criterios de la depresión. Claro. Ahora, la tristeza nos decía que es una cuestión un poco temporal de dos o tres días, quizás de una semana, pero la depresión ya tiene que ver con un cuadro mucho más agudo, ¿sí? Es así. Se diferencian por, si lo queremos ver de esa manera, por la intensidad y la frecuencia, ¿ok? Una depresión contiene una tristeza que ha sido muy sostenida en el tiempo, ¿ok? Y que no se ha gestionado adecuadamente. Ahora, la tristeza, claro, uno es como cuando un familiar fallece o de repente una mascota o de repente que sacaste mal una nota en la universidad o que de repente, no sé. Pero la depresión ya tiene que ver con una situación, con un cuadro mucho más clínico, mucho más agudo y mucho más permanente en el tiempo. Es así y por eso entonces no hay que tomarlo a la ligera, ¿ya? Eso de decir a veces tengo la depresión, me siento mal y bueno, estoy en depresión. No, es un trastorno clínico y es algo serio, es algo real que puede conducir a la muerte y los casos de suicidio, según las encuestas últimas, bueno, no ha aumentado, ¿ok? No solo aquí, en Latinoamérica y después de pandemia claramente los sentimientos de tristeza se han ido agudizando y esas crisis emocionales no se han gestionado adecuadamente y por eso se recae en cuadros depresivos. Ahora, ¿la depresión tiene que ver también con la ansiedad o sí o la ansiedad ya es otra cosa muy diferente? La ansiedad es otro trastorno clínico, comparten algunos de los criterios, ¿ok? Como las alteraciones del sueño, las alteraciones cognitivas, la dificultad de concentración, pero claramente estamos hablando de otro tipo de trastorno, ¿vale? De hecho, cada uno tiene alguna otra categoría que lo podemos conversar ya luego, pero ¿qué es importante ahorita poder identificar si yo estoy teniendo alteraciones cognitivas, alteraciones entonces del sueño, la alimentación, no tengo interés o placer en hacer cosas, hay ideas de muerte, ¿ok? Todo esto son criterios importantes que si lo vemos en alguna otra persona cercana o lo identifico en mí, ¿ok? Importante uno aceptarlo y preguntarnos ¿qué nos está pasando? ¿ok? Ese es un primer punto importante. Y segundo, bueno, saber que puede ser parte de que algo, de una respuesta emocional, ¿sí? Y entonces poder hacer algo a partir de ello. ¿La depresión es curable, es tratable, se puede repetir en el tiempo? Sí, las tres. Es curable, es tratable y también puede ser recurrente. De hecho, si hay alguna predisponencia genética, también es un factor determinante, una heredabilidad de un 40% aproximadamente. Es decir, si mi mamá, mi papá son personas que fueron diagnosticadas con depresión en algún momento, pues bueno, voy a tener una carga genética mucho más frecuente para que eso pueda, para que se pueda desarrollar en mí, ¿ok? Ese es un punto importante. Es curable, sí, y claramente con tratamiento, tanto psicológico como farmacológico. Muchas veces le tenemos mucha, estamos muy renuentes a tomar fármacos, ¿no? Y sobre todo con el hecho de fármacos psiquiátricos. Pero también es importante, ¿ok? De la mano se pueden obtener mayores resultados. Claro. Nos decías que es un poco genética, ¿sí? También existe un factor de heredabilidad allí presente. Igual que otras enfermedades, ¿no? Pero sabemos que es un gen que se puede activar y dependiendo de la, que tan expuestos estemos ante factores de estrés, ¿ok? Que puedan desencadernarnos síntomas como estos. Ahora, ¿tiene que ver los cuadros depresivos con este, el tipo de personalidad? Por ejemplo, hay gente que es muy callada, muy reservada, que no cuenta mucho sus problemas y sin embargo hay otras personas que a veces cuentan hasta los problemas íntimos que tienen con la familia, con los hijos, con la pareja. ¿Está asociado un poco a esto o no necesariamente? Claramente hay un factor que se asocia por allí. Si yo expreso más mis emociones y me descargo más, pues claramente voy a poder gestionarlas mejor, ¿no? Sin embargo, allá hay un punto también importante que es la depresión es silenciosa, ¿ok? Hay un video muy usual que ha estado corriendo estos últimos tiempos, bueno, lo he visto, y donde hay personas que son muy felices, o bueno, vemos casos como actores, como, uy, el cómico, a ver, a ver, a ver, ya ahorita me va a llegar el nombre, que se ha suicidado, ¿no? Por cuadros depresivos. Claro. Hace unos años. Ahorita me va a llegar el nombre. Entonces, vemos que la depresión es silenciosa, ¿ok? Pueden haber personas muy, muy, muy felices que hacen reír a mucha gente y están pasando por cuadros depresivos y viceversa. Entonces, sí tiene que ver un factor de personalidad, pero también es importante saber que la depresión está allí, es latente, ¿ok? Y se puede activar con cualquier otro factor de estrés y sin saberlo. Claro. Y las personas de carácter fuerte igual, ¿no? O sea, uno dice, esta persona, pues, es muy dominante, le gusta mucho imponer sus criterios, su forma de ser. Ellas también, ¿no? Pueden ingresar, ¿o no? Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por cuadros depresivos. Y por eso es que se vuelve mucho más relevante el poder gestionar y aprender a gestionar nuestras emociones. Hay un término que se ha utilizado mucho últimamente que es la inteligencia emocional, ¿ok? La inteligencia no es solamente entonces resolver una cuenta matemática o memorizarnos fechas históricas, ¿ok? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas a nivel cognitivo, ¿vale? Pero la inteligencia emocional es algo que hay que empezar a trabajar y seguir haciendo esos trabajos psicoeducativos en las escuelas, en adultos, porque antes no era tan usual hablar de emociones, ¿cierto? Estar tristes era muy mal. No vas a llorar. Y sobre todo en niños, ¿no? Entonces, sí es importante aprender a gestionar las emociones porque eso nos va a dar un mayor pronóstico, ¿ok? Para poder resolver conflictos que sean mucho más significativos en nuestra vida. Claro. ¿El tratamiento para una persona con cuadros depresivos es extenso, es largo? ¿Depende de varias citas? Sí. Va a depender claramente de la nosología del problema, ¿ok? Si es una problemática que ya lleva mucho tiempo, ¿sí? Hay personas que no se dan cuenta que están en un cuadro depresivo si no, mira, después de un año o dos años, ¿vale? No es lo mismo hacer un tratamiento de algo que empezó recientemente, algo que tiene mucha más data, ¿vale? Es un punto importante. Pero en sí hay programas como, por ejemplo, la terapia IPT, la terapia interpersonal, que tiene una manera de intervención breve, bueno, de unas 12 sesiones, pero está bastante estructurada, ¿ok? Entonces, eso con el acompañamiento farmacológico pueden tener mayores beneficios, por hablar de una manera de abordar la depresión. Claro. Bien, estás ya contra el tiempo. Tenemos entendido que tienes una cita ya profesional pactada. Nosotros nos hemos retrasado en el ingreso a la entrevista, así que estaremos dialogando en otro momento sobre otro tema importante, Oriana. Finalmente, algunos tips, algunas recomendaciones para las personas que conviven, sobre todo con personas depresivas, ¿no? El papá, el esposo, de repente los hijos o viceversa también, ¿no? Puede ser la mamá. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos darías? Claro que sí. Primer punto, entonces, allí recomendaciones siempre estar en contacto con, bueno, nuestras redes de apoyo, ¿ok? ¿Quiénes son las personas importantes en nuestra vida? ¿Quiénes son esas personas a las que les tenemos confianza? ¿Ok? Es un punto importantísimo, gestionar esas redes de apoyo. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales, ¿ok? Dependemos de un cuerpo, dependemos de unas emociones y la parte social no está desligada de nuestra naturaleza. Y por ende, estar en contacto con nuestras redes de apoyo, esas personas importantes, poder gestionarlo, va a apoyarnos, ¿ok? Porque la depresión hasta cierto punto viene desencadenada por factores sociales. Entonces, mira la importancia de mantener el cuidado de ello. Hacer ejercicio, actividad física, sí es importante. Oriana, no me gusta ir a correr, ¿ok? Pero puedes entonces hacer baile, ¿vale? Puedes salir en bici, puedes hacer otro tipo de actividades. Eso por un lado. Y otra recomendación importante es que si identificas algunos de estos síntomas en ti o en otras personas, pues, bueno, levantar la mano y pedir ayuda. Eso es de personas valientes, ¿ok? El poder decir, no estoy bien, necesito apoyo. Y si convivo con una persona que esté atravesando por alguno de estos cuadros clínicos ya diagnosticado o creemos, ¿sí?, que pueda estar atravesando por una situación como esta, pues, bueno, mantener la calma, validar sus emociones, eso es un punto importante. ¿Ok? No es, no estás triste y ya se te va a pasar, ¿no? ¿Ok? Sí, estás triste y es importante. Bien, ok. Yo te agradezco este tiempo, Oriana, con Controversia TV. Tuvimos un retraso al inicio de la entrevista. Estaremos dialogando en otro momento sobre otro tema tan importante. Y no hay que descuidar la salud interna, ciertamente, sobre todo en estos tiempos de mucha violencia, de mucha agitación. Gracias, Oriana. Las personas que deseen comunicarse contigo vía tu celular o vía tu página, ¿cómo te pueden ubicar? Sí, la salud mental es importante. Y la salud mental hay que darle su espacio. Nos puedes encontrar por las redes sociales como arroba orianapintopiso o guión bajo psicoagamos o a través de la página web www.hagamosconsultores.com, ¿ok? Y mi número de teléfono, 912-686-621 para cualquier consulta, duda, coordinar cita, talleres, capacitaciones, entre otras actividades relacionadas a la salud mental. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Oriana. Y estaremos dialogando en otro momento en una entrevista un poco más extensa, pero creo que ha sido bastante puntual y clara las precisiones que nos has hecho hoy. Gracias, Oriana. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros desde el equipa, tú desde Lima. Gracias. Gracias. Bien, ha sido Oriana Pinto Gutiérrez que nos ha acompañado hoy en la entrevista de esta semana, cerrando estos últimos días de noviembre e ingresando a diciembre. Muy bien, vamos a ir a un corte y nuestra transmisión para luego volver con nuestra siguiente entrevista. Elecciones en el Colegio de Abogados de Arequipa. Se produce este fin de semana. Así que hay nueve listas. ¿Qué les parece a ustedes? Volvemos en instantes. El Colegio de Abogados de Arequipa.